Adrián Rojero. Esta vez voy a explicarles los intervalos característicos, al menos dos de ellos, la cuarta aumentada y la quinta disminuida, que si bien ya en nuestros tutoriales pasados habíamos visto dos partes importantes de este mismo tema. El primero es el tritono, que como ustedes bien saben, es la cuarta aumentada o bien la quinta disminuida. Y por otro lado tenemos la parte del acorde quinto siete, el acorde séptima de dominante. Bueno, pues este capítulo viene a reforzar precisamente estos dos temas anteriores. Bien, pues muy fácil, manos a la obra. Fíjense bien, tenemos en la música intervalos característicos y estos intervalos característicos son parte de integral de una escala. En este caso, el intervalo aumentado o disminuido que se encuentra en él es precisamente la característica de la propia escala. Por eso, este día nos toca conocer la cuarta aumentada y la quinta disminuida. El intervalo característico, estos intervalos característicos los vamos a buscar en nuestra escala mayor, pero también en la escala menor armónica aparecen. Entonces, mayor natural, mayor armónica, menor armónica. Bueno, entonces, lo voy a hacer con un modelo fácil, ¿verdad? En escala de do mayor, que es la que nosotros conocemos. Lo primero que debes de pensar, Tom, es en tu escala. En este caso yo ya puse aquí do mayor. Lo pones este de do a do. Y entonces debemos de saber que el intervalo característico de la cuarta aumentada se encuentra entre fa y el si. Aquí es donde está la cuarta aumentada. Y debemos de localizarla. Si yo me voy por partes, si voy de do a fa, es una cuarta justa. De re a sol, cuarta justa. De mi a la, es una cuarta justa. Pero de fa a si es la cuarta aumentada. Es así como nos tenemos que buscar. Ahora, este intervalo a la hora de invertirlo, como ya bien lo hablamos en los otros capítulos, se convierte en quinta disminuida. Por lo tanto, si yo hago mi escala de do a do, como está aquí, pero le agrego un si anteriormente. Entonces, tenemos que el intervalo de quinta disminuida se encuentra entre el séptimo y el cuarto. Es muy importante que lo veamos así para que sea más fácil y ustedes lo comprendan más fácil. Entonces, vamos a ver. Lo importante de esto son dos cosas. La primera, que este intervalo lo contiene nuestro acorde quinto siete, que si bien ya vimos en nuestro trabajo de quinto grado, donde anotamos todos los quintos grados de cada tonalidad, ahora, lo más fácil es que ustedes localicen el tritono, ¿verdad? En este caso se encuentra en la tercera del acorde y la séptima del acorde. ¿De cuál acorde? De mi quinto grado. ¿Ok? Eso es para anotarse. El tritono se encuentra en el quinto siete, en la tercera y en la séptima de mi acorde. Pero en la tonalidad, en la escala que yo estoy, se encuentra, ¿dónde localizo este tritono, esta cuarta aumentada? Entre la cuarta y la séptima, o la quinta aumentada entre la séptima y la cuarta de mi escala. ¿Ok? Entonces, una cosa es el quinto grado y otra cosa es la escala completa. Bien. Es importante, les voy a decir por qué. Porque, como ustedes bien saben, aquí le puse unos arquitos para señalar de que el séptimo grado, su tendencia a poseerla sensible es llevarnos otra vez a la tónica. Entonces, este séptimo grado te forza a ir a la tónica. Miren. ¿Ok? Y entonces, haciendo ahora la combinación de fa y si, en este caso, o sea, entre la cuarta y la séptima, nos da el tritono. Pero el fa te obliga a ir, como lo puse aquí en nuestra señal, con este arco, nos obliga a ir al mi. O sea, a la tercera del acorde. Esto significa, como lo puse aquí, que el si va al do, el fa va al mi. Miren. Ahora, si invertimos el intervalo, pues el si irá al do y el fa irá al mi. Entonces, ¿cómo lo veo ahora? Al revés. Si do y el fa al mi. Entonces, ¿cuál es la situación? La séptima sube. ¿Ok? Y esta baja. Nosotros, la cuarta va a bajar a la tercera. ¿Ok? Si estamos en este acorde, el si va a subir y el fa va a bajar. Por eso es importante saber el tritono y saber cómo se conducen las voces. En este caso, la quinta, el fa, ya dijimos que baja. O sea, la cuarta va a bajar a la tercera y la séptima va a subir a la tónica. Bien. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo más? Para que ustedes estén más sólidos. Vamos a hacer sol. ¿Ok? Incluso, vamos a hacer la menor para que no tengan dudas con qué pasaría si fuera menor. Dijimos que era importante tener la escala armónica. Bien. Entonces, primeramente localizamos la cuarta. Aquí está. Y luego la séptima que acá está. Vamos a ponerle la señal. Nuestro quinto grado lo vamos a necesitar también. Bien. Lo señalamos. Quinto siete, obviamente. Y luego la séptima, ¿verdad? Entonces Listo. Prácticamente entonces el intervalo se encuentra la cuarta aumentada entre re y sol sostenido. Ese es el tritono. Entonces el sol sostenido va a resolver al la. Y el mi, el que dio el re, va a bajar al do. Entonces, lo marco así. ¿Ok? Chicos, ¿ven qué fácil es? Ahora, quiero descubrir cómo está la otra escala. Bueno. Vamos a copiar esto. Prácticamente. Y aquí vamos a poner un sí. Y luego pegamos, ¿verdad? Ah, caray. No es eso. Vamos a poner aquí. Ok. Empezamos. Bien. Entonces. Bueno, vamos a quitar esto que ya no aplica. Entonces, tenemos aquí sostenido. Bien. Tenemos nuestra séptima en este punto. Lo colocamos. Luego buscamos la cuarta que ya está acá. Bien. Estoy en el quinto grado. Y acá vuelve a aparecer la séptima pero se ahorita no nos interesa. Perfecto. Entonces. Fíjense bien. No. No contaba con esto. Vamos a ver. Vamos a recorrerlo para que quede en orden. Perfecto. Volvemos a hacer el acorde. Este es mi quinto grado. Mi, sol sostenido, si, re. El sol sostenido, ya vimos, está aquí. Vamos a ponerlo extra porque me lo quitó porque ya estaba anotado ahí. El sol sostenido es la séptima, sube al la. Y el re, que es la cuarta, baja al do. Entonces hacemos este trabajito donde pongo el tritono en su forma de cuarta aumentada que va a ser re, sol sostenido. Perfecto. Lo pongo. Y luego ya sabemos. El sol, dijimos, va al la y el re, va al do. Perfecto. Entonces lo escribo. Y así resuelvo la cuarta aumentada y le pongo cuarta aumentada. Cuarta aumentada. O simplemente aún para que no nos este robe tanto espacio. Fíjense bien. Ahora, ¿a dónde resuelve la cuarta aumentada? A una sexta. Entonces bueno, vamos a ponerlo aquí. Acá. Aquí. Sexta. Listo. Y la quinta disminuida que está aquí de sol a re. Sol sostenido re. Vamos a ponerlo aquí arriba para que esté más claro. Y dijimos, el sol sube al la. Lo marcamos. Y el re baja al do. Ya está aquí marcado. Por lo tanto, por lo tanto, si el re baja al do y el sol sube al la, esto resuelve a una tercera. Entonces, vamos a poner quinta disminuida. Quinta disminuida. Resuelve a una tercera. Ahora, quiero que se fijen algo. Lo que va a variar solamente va a ser en el modo la tercera. Es lo que va a cambiar. Porque si estoy en mayor, va a ser el mismo tritono. Va a ser el mismo tritono solamente que en la tercera va a ser do sostenido. Eso es todo. Hagamos la prueba. Si yo le pongo las alteraciones de la mayor. Fíjense bien. Ahí está. Vamos a ponerle las alteraciones de la mayor. Listo. Entonces, prácticamente esto cambia solamente la tercera. porque el tritono sigue siendo el mismo de re a sol sostenido. De re a sol sostenido. De sol sostenido a re. Ok, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les recomiendo que en su trabajo que ya tienen escrito de escalas, usen las escalas mayores. Solo las escalas mayores porque como les acabo de comprobar, en menor va a ser lo mismo. no tiene sentido hacer todo otra vez en menor cuando solamente voy a cambiar la tercera en su resolución. Muy importante y para tomar nota es así. Resumen. Intervalo característico cuarta aumentada se encuentra entre la cuarta y la séptima de mi tonalidad, de mi escala. Intervalo característico de quinta disminuida se encuentra entre la séptima y la cuarta de mi tonalidad. El quinto siete contiene estos dos intervalos característicos la cuarta aumentada y la quinta disminuida que a su vez la cuarta aumentada resuelve en una sexta mayor o menor según el modo y la quinta disminuida resuelve en una tercera mayor o menor también según el modo. Eso es lo que hay que aprender. Quizás es bueno también diferenciar que la séptima sube a la tónica y la cuarta baja a la tercera. Es como se resuelve el tritono. En el caso del quinto siete la tercera se encuentra en la tercera de nuestro acorde es la séptima por lo tanto sube y la séptima de nuestro acorde es la cuarta por lo tanto baja. Esas son las cosas que hay que aprender. Entonces para nuestro trabajo que les recomiendo yo es tomo ya la escala que está hecha en este caso por ejemplo ya hicimos la mayor la tomo ustedes van a tener este modelo la acido remifasolá píntenle aquí a un ladito el séptimo grado y así me hacen este trabajo de poner el tritono aquí la cuarta aumentada y que ustedes vean ah ok una flechita para acá un arquito con una flechita este sol sostenido resuelve al la y este re resuelve al do y luego con este le hacen también su arquito así como lo hice aquí quinta disminuida y le ponen el si sube al do y el fa baja al mi y le ponen la flechita para acá para que ustedes sepan este baja este sube aquí este este baja le ponen la flechita hacia acá y este sube y ponen su flechita ese va a ser el trabajo que tienen que realizar una vez que lo tienen detectado me van a escribir aparte su intervalo de cuarta aumentada y resuelve a la sexta y ponen do mayor y ponen el intervalo característico cuarta aumentada sexta sexta luego quinta disminuida y cambiamos de tonalidad ahora sigue sol mayor entonces busco el intervalo característico pongo la cuarta aumentada y su resolución la quinta disminuida y su resolución en este caso bueno cuando voy en la mayor bueno aquí ya busque el intervalo es re sol sostenido su y su resolución y luego la quinta y su resolución pero primero hagan el trabajo en las escalas que ya tienen para que les sea más fácil y así ya cuando hagan este segundo trabajo aparte por orden primero do luego sol luego re así en orden de aparición de nuestras tonalidades en el círculo de las quintas ok chicos pues entonces esto ha sido todo por el día de hoy espero que les sirva y que disfruten su avance en el conocimiento del solfeo hasta la próxima vamos a ver